Quiero ponerle su pan y la pancha, mamá Me parece exquisita, mamá Aunque se lo que, todita la manita, mamá Solo dos ojos de pancha, mamá Quiero ponerle su pan y la pancha, mamá Pero le sé de flores extrageradas Aunque se lo que, todita la solteraba Solo dos ojos de pancha, mamá Quiero ponerle su pan y la pancha, mamá Pero le sé de flores extrageradas, mamá Aunque se lo que, solteras y casadas, mamá Solo dos ojos de pancha, mamá Quiero ponerle su pan y la pancha, mamá Quiero ponerle su pan y la pancha, mamá Pero le sé de flores exquisitas, mamá Aunque se lo que, todita la manita, mamá Solo dos ojos de pan y la pancha, mamá ¡Sale!